Estamos en la finca. Como están viendo, el cielo ya ha sido una fumigación excesiva. No sé si os había comentado, en una ocasión que yo tenía síndrome de Asperger, y esos cambios de clima, eso es como un tipo leve de autismo, nos afectan, la de Dios. Para quejarnos con la gente que anda fumigando y echando porquerías. ¡Ah, que no sube el roquito! Aquí tenemos una orgonita en un envase de chapa, esto es de cera. No sé si ven, de cera. Y esta orgonita, a ver si nos dice el roquito donde la ponemos. Hemos puesto otra en unas barras que hay por ahí, que son como estas, para que empiece a disolver el chen trail y se borre con el tiempo. Estas son de piedras de acuario con cera. Cera, la verdad es que es un mazacote y pesa un montón y es duro de narices. Hay que poner un sitio donde no haya sol para que no se funda, para que dure muchos años ahí instalada. Bueno, aquí se ve un poco el panorama de la finca, de las ovejas. Vamos a ver si esta es de abajo. Vamos a acercarnos. Como la finca es muy grande, ahora que se me puso la funda delante de la cámara. Y bueno, pues vamos a ir poniendo en este otro lado. Ya se han disuelto un poquito por allí, porque esa parte de la finca ya hemos cubierto. Entonces, como ven, todo, absolutamente todo lleno de chen trail. Esto es cera de vela fundido con cristales que son como unas piedrecitas de acuario envueltas dentro de aluminio y luego metidas dentro de la cera. Es una caja de hierro de aluminio. Vamos a meterlas aquí. Esta me parece en muy buena parte. ¡Ah, fastidio! Está cerrada por arriba. Hay que buscarla, que están abiertas. Todo el bosquecito que hay aquí detrás. Está bonito así. A lo mejor la podríamos tirar por ahí, pero si la metemos dentro de un palo, hace el efecto del clubbuster y aumenta la fuerza. ¡Es un roquito, roquito! Bueno, pues aquí, porque veo, están todas cerradas. Pero bueno, yo quiero que vean la parte que no ha sido bien grifeado y de donde hemos ya puesto, como se está disolviendo el chen trail, por esa parte de la finca. Vamos a seguir buscando un sitio donde colocarlas, que no casque mucho el sol y que sea un buen sitio. Incluso la finca de al lado. Estas bastagas caen por el suelo. Unos palos. Mira, ese es muy bueno para colocarla. Y que vayan de forma inteligente colocándolas por los diferentes sitios donde va a ir cubriendo las zonas. Porque tienen un rango de alcance limitado. Y así se van ayudando entre ellos. Y quiero que vean como todo esto está deshecho ya. Con la otra que hemos puesto, que era parecida, era casi igual a esta. Que era como la que les enseñé. Pero esa no tenía carcasa. Les enseñé que en uno de los routers las poníamos encima, que era grande. Se queda así como rajado. Ese está limpiando el cielo. Sin embargo, esta parte de aquí, que no tiene nada. Mira cómo está de fumigación. Se me pone como en el ambiente pesado. Que cuesta mucho moverse. Vamos a ver dónde colocarla. La señora de aquí, de la finca esta, pues ha puesto tapones en todas las zonas. Porque si no, podríamos poner una por cada tapón. Y teníamos aquí un ejército de orgonitas luchando contra la polución del cielo. Oh sí, muy bien camuflada que está. A ver si no está cubierto. Ah, está cubierto también. Bueno, me he salido un segundo de la finca. Vamos a mirar por aquí si hay un sitio donde instalarlas. Entonces, se ha limpiado todo el cielo por ahí. Lo que pasa es que esta parte es la que está cochina. Vamos a ver aquí. Buenísimo tubo, pero buenísimo de narices. Y aparte le va a beneficiar al señor de la finca que es de aquí.